Mundialmente, el turismo es una industria cada vez más fuerte. En el último año generó ingresos récord de 1.245 billones de dólares. Y nuestro país hizo su parte. En los últimos 10 años, Uruguay vivió una década de gran desarrollo. Pero esto no termina acá. Uruguay ya está trabajando para los próximos años. Se creó una nueva ley de turismo para mejorar los servicios y terminar de consolidar al turismo como un derecho humano, incorporando el Plan Nacional de Turismo Social. Asimismo, con la actualización del Plan 2020, se continúa trabajando en la mejora de la competitividad de destinos turísticos estratégicos. Se trazaron objetivos concretos de trabajo para los próximos 5 años. Feliz Día del Turismo para Todos. Uruguay Natural. La Unión Control. La Unión Control. La Unión Policía. La Unión Protección. ¿Qué es lo que hablé? La Unión Policía.